Bueno, vamos a empezar el bloque de la tarde. Ahora estuve sentado ahí mucho tiempo, me toca presentar a mí. Mi nombre es Thomas Lynch, soy Solution Architect en Ericsson desde hace 5 años. Obviamente trabajé en Global Crossing IMSAT durante largos años. Mi participación aquí en LACNOC es del 2010. Les voy a dar una introducción a Software Defined Networking y Network Functional Virtualization, cómo las dos se asocian o pueden trabajar separadas. Eso era el camino hacia Software Defined Networking. La evolución de los routers. Los routers al principio tenían, no sé cómo es este micrófono. Los routers al principio tenían un CPU, un buffer, todo en conjunto. No pasaban muchos paquetes, estamos hablando de 1988, si no me equivoco. Luego los routers pasan a tener un bus compartido, donde la CPU indicaba a quién le tocaba enviar los paquetes. Y el buffer de memoria se bajó hacia los line cards, o hacia las placas de tráfico. Luego se introduce el concepto de Switched Backplane, un backplane switcheado, donde la mayoría de los grandes equipos hoy es como funciona. Tiene un backplane donde todas las line cards se comunican entre todos. Y entonces, eso ayudado por CPU más potentes, podemos lograr mucha más velocidad en el backplane, que es finalmente la que nos va a dar la velocidad total del equipo. En esta evolución de los routers, vemos que siempre hay tres planos. Uno que no vimos bien, pero siempre un plano de forwarding y otro de control. Y un tercero de management, que es Telnet, SNMP, etc. El desarrollo de los routers generalmente se dio más en el plano de datos, de forwarding. Escalabilidad, interfaces, hoy ya tenemos interfaces de 100 gigabits por segundo, o 400 gigabits por segundo. Pero el plano de control se mantuvo casi siempre igual. Estuvo mayor o menor CPU, mayor CPU al correr de los años. Pero el plano de control generalmente hizo de cerebro central del router, enviando lo necesario hacia el plano de forwarding. O sea, en el plano de control tenemos a BGP, a OSPF, la respuesta de los pings, el telnet y demás protocolos. Los protocolos de ruteo eligen entre ellos, o sea, el BGP elige sus mejores rutas, el OSPF, la IS-IS y otros protocolos que tengamos. Y de todas esas rutas se elige la mejor y se instala en el plano de forwarding. La diferencia entre el forwarding information base y router information base. O sea, la RIP está en el plano de control y la FIP en el plano de forwarding. Entonces acá tenemos como si no un router en una forma abstracta. El plano de control, luego agregamos MPLS, entonces tenemos el label information base y el label forwarding information base. Pero básicamente esto es un router a grandes rasgos, con su plano de control, su plano de forwarding y el plano de management. Planar management, como interactura con el forwarding plane, ese puede ser muy abstracto el comando, pero show fee, por ejemplo. Un backbone MPLS, entonces, consiste en varios routers. Varios routers donde cada uno tiene su plano de control, su plano de forwarding, su plano de management. Dentro de ese plano de control, cada router por separado sabe cómo es la topología de la red, gracias a OVCPF, LDP, BGP, etc. Pero hay varias razones que los routers necesitan hacerse más efectivos. El procesamiento se duplica, el procesamiento de la CPU por la ley de Moore, se duplica cada dos años, pero el bandwidth se está duplicando cada 12 meses. Y también hay otra ley, que es la ley del usuario. Generalmente teenagers que usan aplicaciones, no les gustan, y tiran el teléfono y quieren otro. O sea, necesitan nuevos servicios, nuevas aplicaciones, la gente se aburre, y cada vez más dependemos de un formato de este tamaño, que es el teléfono inteligente, para usar algo anticuado. Entonces, tenemos nuevos requerimientos en la red. Eficiencia, velocidad, innovación. Necesitamos simplificar las redes y la operación. Necesitamos desplegar nuevos servicios mucho más rápido. Y necesitamos innovar. Todo esto viene de la mano de que hoy los proveedores de tránsito en general se dieron cuenta que no están ganando dinero con solamente enviar tráfico. Incluso hay iniciativas, no me acuerdo ahora el nombre ni lo quiero mencionar, iniciativas para cobrarle, por ejemplo, a Google, cuando envía tráfico, que lo pide un usuario que es usuario de ellos. Todas cosas muy discutidas. Entonces, los proveedores de servicios necesitan sacar mayor provecho al ancho de banda. Y necesitan hacerlo como lo pueden hacer, implementando nuevos modelos de negocios, implementando nuevos productos sobre su misma red. Entonces, una de las primeras partes que vamos a ver para poder hacer más eficiente los routers es, muchos nos habrán escuchado de SDN, sacar el plano de control de los routers, centralizarlo en un solo lugar para poder controlar todos los planos de forward. Esto también hay mucha discusión, al final vamos a ver algunas frases. Todo el plano de control no lo podemos sacar, porque, por ejemplo, el ping lo tiene que responder el router. Cuando yo le hago ping a un router, es el router el que lo tiene que responder. Entonces, de alguna manera, un plano de control queda en el router. Pero, toda la parte de control de los protocolos de ruteo, u otros protocolos, que ahora vamos a ver qué son, va a quedar centralizado en algo que podemos llamar SDN control. software-defined network control, que vimos recién en la presentación anterior que utilizaban ONOF y OpenFlow. Vamos a ver ahora cuántos hay de ellos. Entonces, este plano de control es el que va a tener centralizada toda la topología. Va a ser el cerebro que va a tener centralizada toda la topología de mi red. Entonces, SDN es solamente sacar el plano de control del router y ponerlo en forwarding plane. No, no lo es. ¿Sí? Uno no simplifiquemos SDN. No se define únicamente por sacar el plano de control del router y ponerlo centralizado. Vamos a ver la arquitectura de SDN. Esto se lo quería mostrar, no voy a ir parte por parte, pero quería mostrarles que SDN tiene una arquitectura detrás. Tiene protocolos detrás, tiene líneas de comando detrás. Es toda una inversión que muchas empresas están haciendo. Ahora vamos a ver uno de ellos. Donde tiene una arquitectura. Esta arquitectura tiene tres capas. La aplicación, que va a ser una página bonita donde podemos definir los servicios. El plano de control este que estamos sacando de los routers para poder tener centralizada la inteligencia. Y un plano de datos o plano de forwarding que finalmente son los equipos que vamos a tener desplegados en la red. Esta arquitectura, si me dejan leer mi ayuda a memoria, es directamente programable. Se puede programar en un solo lugar y luego ser esparcida hacia los equipos. Es ágil, ya que tenemos centralizado el control. O sea, tenemos una sola interfase para controlar un servicio que queremos poner del punto A al punto B. Y en el medio están los equipos que van a transportar este servicio. Manejado centralmente y configurado programáticamente. Realmente la traducción de programaticali, no sé cuál sería. Pero esta es la parte más importante, ya que los programas de configuración de los dispositivos, de ese plano de datos que tenemos, van a ser desarrollados, pueden ser desarrollados por nosotros mismos. Son independientes del vendedor. El vendedor va a tener unos equipos y nosotros tenemos un control centralizado que hasta lo podemos escribir nosotros. Había dicho Álvaro Retán acá que la finalidad de Cisco era vender routers, la finalidad de Ericsson también, es vender equipos. Entonces, ¿cómo va esto a favor de Ericsson, Alu, Brocade, Juniper, Huawei, etcétera, etcétera, etcétera? Es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo ayuda a la innovación y a la velocidad para configurar los servicios? Tenemos un vendedor, pongamos, que necesita dar un servicio de video entre una punta y otra. Se apunta ahí en amarillo también una cámara de video y las salidas de Internet. Tiene una aplicación. Esa aplicación interactúa con el control SDN. El SDN baja las órdenes, o sea, los flujos que vamos a tener que tener en los equipos y el servicio queda establecido. Si necesitamos un segundo servicio, otra vez vamos a esa aplicación. El controlador de SDN le indica a los equipos que están más abajo qué es lo que tienen que hacer y el servicio se conecta. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser que el video pase por la caja de más arriba, por esta caja, porque necesita, no sé, será un Content Delivery Network o algún acelerador de video. En cambio, en cambio, el tráfico normal directamente va por este camino, donde posiblemente necesite un Firewall. Ahí está, ahí volvió. Entonces, tenemos conceptos de, se habla mucho en SDN del concepto de caja blanca. Tenemos el controlador y el white box, que lo único que va a hacer es, dependiendo de las reglas que yo le envíe, va a forwardear los paquetes de un lado al otro. Ahí se me faltan slides, pero ahora vamos a ver. Otra de las innovaciones es Network Slicing. O sea, tener que, Humberto lo explicó, que tenían varias redes sobre el mismo, sobre la misma capa física. Entonces, podemos tener varios tenants, varios usuarios, donde, utilizando la misma red, puedan tener sus distintos servicios. Pero uno puede decir, pero eso es MPLS. O sea, yo le ponía una BRF al usuario, se conectaba en un punto, se conectaba al otro, pasaban los paquetes de un lado al otro, y ya está. ¿Para qué necesitamos esto? No, no es MPLS, es SDN. O sea, el usuario, lo que podemos hacer con el controlador centralizado, y a través de esas aplicaciones, es tener una aplicación general para el proveedor de servicios, donde tenga acceso a todos los equipos, a todas las funcionalidades, y dará aplicaciones más restringidas a mi usuario de Machine to Machine, a un Enterprise Customer, o incluso a otro Service Provider. Entonces, ese Service Provider va a tener sobre nuestra red física el control de hacia dónde van sus paquetes. Cosa que en MPLS no, en MPLS tiene un punto que se conecta, y otro punto donde se conecta. Las rutas, cómo pasan, cómo se distribuyen, es dominio únicamente del proveedor que le da ese servicio. En esto estamos. Entonces, al tener el management centralizado, le podemos dar a este que antes tenía las dos puntas, la oportunidad de decirle que sus paquetes, que puede controlar por dónde van sus paquetes. Entonces, vamos a ver el controlador SDN, distintos software que hay. Hoy un controlador SDN no es una caja que afuera dice el nombre del proveedor. Hoy un controlador SDN lo podemos montar en un servidor. Tiene que tener ciertos requerimientos, pero tiene que tener una CPU, una cantidad de memoria, y una interfase Ethernet. O sea que el tráfico no va a pasar por ahí. Lo único que necesitamos es control o señalización. Hay muchas, bastantes, estas son algunas, iniciativas de las comunidades, manejadas por las comunidades y abiertas. Tenemos OpenDaylight, OpenContrail, Onos, Project Floodlight, Beacon y Noxbox. Y tenemos iniciativas desde los vendedores, como JuniperContrail o Nuage de Alu. Una comparación entre los tres abiertos, o sea que no les voy a hablar de los específicos. Los tres abiertos, OpenDaylight, OpenContrail y Onos. Hay mucha gente trabajando hoy en OpenDaylight. Hay casi 2.5 millones de líneas escritas para este controller, frente a los otros que tienen. Justamente le iba a preguntar a Humberto por qué utilizaba Nonos y nos dijo que él iba a estar mudando hacia OpenFlow. Esto no es OpenDaylight. Sí, OpenDaylight. OpenDaylight es un consorcio de varias empresas. Tiene, como ven ahí, está Brocade, Cisco, Citrix, Dell, Ericsson, HP, Intel y Red Hat. Todas esas compañías, si ustedes van hoy a las distintas páginas de estas compañías, van a ver que su controlador de CDN está basado en OpenDaylight. Incluso soportes para muchos protocolos de configuración. El CDN Controller se habla que tiene interfaces Southbound, que son las que van a configurar los equipos, y Northbound, que van a conversar con un nivel mayor de atracción como las aplicaciones. Las interfaces Northbound son principalmente ResComp, basado en IAAC. Este es el controller. Entonces tenemos, por ahora definimos el controller y equipos de CDN, que los llamamos White Boxes. ¿Qué es lo que comunican entre ellos? Un protocolo, como habíamos hablado, uno de ellos es OpenFlow, estas interfaces Southbound. OpenFlow es el primer estándar que se define para controlar entre los layers de la arquitectura de CDN, de control y de datos, o de forwarding. Permite el acceso directo y la manipulación de los planos de control. Entonces, y lo que permite es, al ser un estándar, no sé si estándar, al ser un protocolo abierto, permite manejar distintos proveedores. Van a ver que muchos de los equipos que ustedes empiecen a comprar, o que probablemente ya tengan en sus redes, les van a decir que es OpenFlow Compatible, que puede ser un OpenFlow Switch, o un OFS. Estos OpenFlow Switches van a funcionar a través de este protocolo, que entre un controlador OpenDaylight, u otro controlador SDN, y vamos a abstraernos de la marca de equipo que tenemos en el backup. Entonces, tenemos el controller y el OpenFlow Switch. Entre ellos se comunican con OpenFlow. El OpenFlow Switch tiene, básicamente vamos a ver, que tiene puertos, tablas de flujo, tablas de grupo, y tablas de metering. Y aquí vemos un control channel. Entonces, decimos, ¿dónde está la separación de control y esto? De alguna manera, como había repetido al principio, tenemos un mínimo control dentro del router. No es que está absolutamente todo centralizado en un solo lugar. Sería imposible hacer eso. O sea, que el ping a un router, en vez de hacer ping al router, haga ping al controlador, que por ahí está, al lado de donde salió el ping. Entonces, necesita ese canal de control para comunicarse con el equipo. Las tablas de flujo se van a ir llenando a medida que los paquetes van llegando. Vamos a ver un ping entre dos hosts. O sea, este ping va a pasar, tenemos un OpenFlowSwitch en el medio y dos hosts conectados a este OpenFlowSwitch. Y un controlador SD. ¿Cómo sería el flujo de un simple ping? Esto tenía... Bueno. ¿Qué es el PDF esto? ¿Es el PDF o el PPTX? Ah. ¿Me puede poner el...? ¿Dónde está? Ok. Bueno. Yo sabía que faltaban enlaces. O el PDF me había quedado viejo. Ok. Bien. Lo que hace el OpenFlowSwitch para comunicarse con el SDN Controller es cuando instalamos un OpenFlowSwitch lo primero que hace uno le configura dentro del equipo quién es el SDN Controller. El SDN... Entonces, en ese momento el OpenFlowSwitch se comunica con el SDN Controller. El SDN Controller le contesta. Le envía una configuración mínima. que tiene el SD Controller al reconocer ese equipo en particular. Y el OpenFlowSwitch le responde con sus capacidades que puede tener. Como por ejemplo números de tablas, colas y las acciones que puede realizar sobre los paquetes. Fíjense que aquí lo que vemos es que no estamos diciendo si es un Firewall o es un Router, por ejemplo. ¿Sí? O sea, los equipos generalmente sea Firewall o sea Router o sea Switch van a tener o tendrían una capa de un plano de forwarding, un plano de management y el control centralizado. entonces esto podría ser un Switch de capa 2 o un Router. El Flow de ARP ¿cómo se hace? O sea, una vez que se comunican el Switch con el SDN Controller ya está listo para recibir tráfico. Lo primero que envía es un ARP request, el host 1. El OpenFlow lo recibe. No hay ningún flow definido, no hay ninguna de las tablas que está predefinido que hacer con un ARP. entonces le pregunta al SDN Controller ¿qué hacer con este paquete? El SDN Controller le contesta con, esto es importante, con un Packet Out. Le dice este paquete tiene que salir por el puerto X. Una vez que tiene eso, el OpenFlow Switch ahí es ese ARP request tendría que estar desde el OpenFlow Switch sale hacia el host 2. El host 2 le responde al OpenFlow Switch pero al responder tiene otro Packet In. Nuevamente el OpenFlow Switch no sabe qué hacer con ese paquete, le pregunta al SDN Controller que hacer y el SDN Controller le responde que tiene que hacer un forward de ese paquete hacia el puerto requerido. ya que hace un flow modification. Eso solamente para responder al ARP. Ya se dieron cuenta que hay varios mensajes entre el OpenFlow Switch y el SDN Controller. una vez que el host 1 tiene ese ARP la respuesta del ARP envía el requerimiento ICMP. El requerimiento ICMP llega al OpenFlow Switch no sabe qué hacer con eso porque es otro protocolo es otra cosa entonces le envía al SDN Controller qué es lo que tiene que hacer con eso. El SDN Controller acá otra vez manda un flow modification el flow modification no lo dije en el anterior pero el flow modification lo que hace es modificar las tablas de flow. Cuando llega un ARP a un broadcast cuando llegan paquetes de broadcast no se realiza no se pone una regla de flow sino que se tiene que se tiene que preguntar cada vez que llega un broadcast al SDN Controller. En cambio el ICMP Request tiene una dirección de origen y una dirección de destino. Entonces el SDN Controller ve que no es un broadcast y responde con un flow modification o sea que a partir de ahora todos los ICMP Request que lleguen al OpenFlow se tienen que enviar por el puerto correspondiente. El ICMP Request no sale del SDN Controller sale del OpenFlow Switch sale hacia el Host 2 el Host 2 responde con el ICMP Reply nuevamente no tengo ese flujo en mi tabla de flujo envío los primeros bits al SDN Controller para que los analice el SDN Controller responde con una modificación de flujo y el ICMP Reply sale del OpenFlow Switch y llega al Host 1 al tener ese flow modification dentro de las tablas los próximos requests de ICMP pasan directamente por el OpenFlow Switch el OpenFlow Switch los recibe ve que es algo que tiene la tabla y lo envía al Host 2 sin interactuar con el SDN Control me faltan un montón de slides pero bueno vamos a ver entonces lo que quiero que quede claro hasta aquí es tenemos un SDN Controller que puede ser OpenDaylight ONO y demás basados en una arquitectura abierta donde los donde toda la comunidad puede aportar y tenemos un OpenFlow Switch que independientemente de la marca del proveedor va a interactuar con ese SDN Controller a través de un protocolo que se llama OpenFlow junto con SDN y espero no marearlos y vamos a ver por qué hay otro concepto que se llama Network Function Virtualization siempre se habla de SDN y Network Function Virtualization son dos conceptos separados son dos conceptos que pueden trabajar completamente independientes uno puede tener una red SDN o uno puede tener una red tradicional con Network Function Virtualization pero justamente los dos se complementan muy bien para trabajar en conjunto ¿qué es NFB? es una iniciativa del ETSI y apunta a modificar la forma en que trabajan los operadores de red la arquitectura de las redes entonces lo que hace es consolidar las funciones que hoy son dependientes de una marca como por ejemplo un firewall virtualiza esa función y la podemos utilizar en un equipo independiente la podemos utilizar en un servidor o sea en un servidor podríamos utilizar ¿qué es lo que vamos a ganar con esto? y también con SDN Controller el SDN Controller finalmente es una caja que está puesta en un datacenter Nervous Function Virtualization también va a terminar siendo una caja puesta en un datacenter esas dos cajas pueden ser exactamente igual pueden ser dos servidores exactamente igual este servidor hará de Firewall el de más abajo hará de Depack & Inspection el de más abajo Carrier Grade Nat y demás si se me rompe uno lo cambio por otro servidor que tengo en el rack de al lado y no tengo con eso voy a reducir spares voy a reducir spares de los equipos que tengo antes tenía que tener spares para los routers spares para los switches spares para los firewalls spares para el Depack & Inspection y para el Carrier Grade Nat ahora la idea es tener todo un datacenter con un montón de equipos todos iguales donde se rompe uno que era el firewall inmediatamente lo toma el otro que es exactamente igual se me rompen todas las cajas tengo 10 cajas iguales igual que los pongo en los lugares donde está y con eso me independizo del vendor dirán ¿qué hace este tipo de Ericsson explicando eso? ¿si? o sea pero bueno es hacia donde apusta la tecnología a tener todo distribuido con cloud y centralizado con SDN otro tema de centralización de SDN es el backup que decimos pero centralizar SDN enviar a los lugares donde tengo mayor memoria eso era un mainframe de IBM de 1960 donde yo tenía un mainframe y muchas cajas remotas donde con tarjetas ponía mis o sea en el mainframe ponía con tarjetas mis programas y yo desde una máquina boba remota accedía a esos programas y eso en las redes se vio de ahí va y ven casi siempre se comienza centralizado se pasó todo distribuido ahora se vuelve centralizado muy probablemente dentro de 10 años espero que haya una persona más joven que yo hablando aquí de que SDN centralizado ya no nos sirve más necesitamos volver a un modelo distribuido así que bien entonces volviendo en FB son las implementaciones de funciones de red en software ¿cuáles son los beneficios? ya lo hablamos recién en vez de tener hardware distintos tengo en una sola máquina o en varias máquinas máquinas virtuales donde cada una va a realizar una función dependiendo de la cantidad de de paquetes que queramos que queramos procesar probablemente tengamos solamente un firewall en una sola máquina pero si tenemos muy pocos flujos o muy pocos paquetes podemos concentrar en tres máquinas virtuales distintas funcionalidades de la red espero que si esto es verdad en FB también tiene una arquitectura lo que quiero que se lleven de este mini tutorial de SDN es que hay arquitecturas hay definiciones detrás no es solamente la definición de un SDN controller por estas empresas que se pusieron a definir cosas y escribieron dos millones de líneas de código y ahí está el SDN controller NFB también tiene tono de arquitectura es complicada y yo la simplifiqué en estos elementos tenemos tenemos esto con bueno tenemos cuatro partes cinco partes muy importantes un management en FB vamos a tener un management que va a decir cómo administrar los recursos que tengo en esta arquitectura elementos de management estas son las funciones virtualizadas y la infraestructura esto si va a ser el hardware entonces tenemos un element management system que va a decir sobre dónde voy poniendo las distintas funciones virtuales una infraestructura que son los equipos el layer de virtualización como hypervisor dónde se van dónde van a residir esas funciones virtualizadas y un management donde va ahí la palabra orchestrator la van a ver muy seguido en todo lo que sea SDN NFB y cloud donde va a administrar todos esos recursos cómo se alimentan esos recursos por un OSS VSS para controlarlos o por las descripciones de las infraestructuras iniciativas de Network Function Virtualization las que encontré fueron tres pero no es muy fuerte Network Function Virtualization OP NFB que no es Open NFB OP Open Platform NFB es es una iniciativa del Linux Foundation Open NFB es propietario de HP y Mirantis que es una de las empresas que desplegó OpenStack está desarrollando NFB con OpenStack o sea tenemos virtualización de funciones en máquinas virtuales ¿Cómo se concatenan SDN y NFB? Son dos conceptos completamente separados pero se pueden concatenar tenemos las redes tradicionales estas redes tradicionales tenemos un host y un equipo entre ese equipo entre esos equipos yo quiero poner un Firewall quiero poner un Deep Packet Inspection quiero poner un Carrier Great NAC entonces las formas hoy tradicionales de hacerlo es ponerlo en el medio de el flujo en el medio supongamos que es solamente un cable tendríamos que cortar ese cable poner el Firewall o el Deep Packet Inspection en el medio como está en la solución 1 y ahí procesar el tráfico pero generalmente necesitamos procesar el 20% de ese tráfico y el 80% de ese tráfico lo único que va a estar haciendo es gastando procesos de esa máquina la solución 2 es con TBR con Policy Based Routing decirle ah en el equipo 1 decirle que podemos hacer un router todos los paquetes que vengan con estas direcciones en vez de seguir tu tabla de ruteo hace un forward hacia otra interfaz ¿si? pero estas reglas hasta donde yo sé son estáticas solo sucede solamente una vez y consumen muchos recursos al router porque lo que hace es es no sería desvirtuar pero el plano de forwarding tiene reglas que se las baja el plano de control estamos quebrando esas reglas del plano de forwarding estamos diciendo si los paquetes tienen esta característica no le hagas caso a lo que dice el plano de forwarding mandalo por otro lugar estas soluciones son bastante ineficientes o por ejemplo no saben qué usuario lo está usando un parental control ¿si? si necesitamos hacer un parental control un control parental no sé si es la palabra correcta no vamos a saber paternal si sería un control control o sea controlar que es lo que hacen los menores en la red yo puedo ver todo ellos no pueden ver nada o pueden ver solo Minecraft o la página del chavo del 8 entonces a esto yo solamente les haría pasar por ese control parental a todos los paquetes y ahí descubrían quién es el niño pero todos van a venir con el mismo número de IP todos van a venir con las mismas características esos clubes entonces no sirve para ello con NFB y SDN lo que puedo hacer es justamente como yo sí estoy estudiando los flujos y estoy poniendo reglas por flujo o sea no estoy haciendo ruteo estoy haciendo un switch de flujo si se quiere decir lo que puedo hacer es poner un un OFS un flow switch un open flow switch en el medio y entonces empiezan a comenzar comienzan a pasar los flujos como siempre voy a tener que analizar los flujos la primera vez le voy a preguntar al SDN controller el SDN controller me va a decir no esto es un flujo de un mayor no necesita pasar por el control parental cuando viene el flujo del menor no este es un flujo del menor necesita pasar por el control parental y aquí dependiendo justamente dependiendo donde lo pongamos puede estar puede estar alerta al suscriptor al destino a la aplicación y performance eso lo veremos después pero yo aquí puedo solamente enviar el tráfico que me interesa hacia los procesos que me interesan puede ser un firewall puede ser que todo yo sea un proveedor donde estoy dando servicios de televisión donde estoy dando servicios de video todo lo que vaya de video no tiene que pasar por ningún firewall porque está dentro de mi servicio lo envío directamente al CDN pero todo lo demás lo tengo que hacer pasar por un firewall el resultado que vamos a ver con esto es con el CDN controller al tener una aplicación centralizada donde yo puedo decir a este suscriptor hacerlo pasar por el firewall ponerle carregret NAT lo que hago es reducir el tiempo del despliegue del servicio en vez de ir equipo por equipo antes iba a tener que configurar por ejemplo el usuario en el BNG configurarle la VLAN configurarle configurar el radius para que esté el password y el usuario configurarle también el firewall configurar el carregret NAT bueno eso ya lo tendremos configurado pero supongamos que lo hacemos usuario por usuario o verificar en el carregret NAT si tengo o no un pool para asignarle con esto lo que haríamos sería simplificar la operación y simplificar el despliegue entonces SDN y service chaining es lo que había hablado recién tenemos varios open source switches cada uno puede derivar dependiendo de dónde está ubicado el tráfico interesante hacia nuestros service hasta nuestras network hasta nuestros sí nuestros service functions esos service functions otra vez SDN yo podría traer los open flow switch y arriba un firewall que sea una caja del proveedor X y entonces tengo ahí la caja del proveedor X con sus line cards con su logo todo muy bonito o podría ser un network function virtualization podría ser un servidor que esté en un data center y que yo envíe el tráfico para allí tenía otros slides a ver si está acá lo que quise poner no bueno highlights no se puede poner el PPT que tenía antes porque justamente las conclusiones son viernes no tiene acceso ok bueno entonces se los digo no pongamos la presentación pongamos la presentación ahí si podemos ponerlo por favor bien les recomiendo que bajen yo después le voy a dar a Gianni la versión del PPTX pensé que iban a poner el PPT y no el PD las conclusiones de SDN y NFB son que lo que repito son arquitecturas que están implementadas a través de estándares abiertos son complementarias una a otra pero no dependen nuevamente puedo tener SDN puedo no tener NFB o puedo tener NFB con una red tradicional justamente los los objetivos de ambas se son muy similares que es utilizar equipos que sean commodities en realidad utilizar equipos que sean todo lo mismo y no me importa si va a ser un switch un firewall un DPI o un router entonces con esto lo que lograríamos sería tener todos equipos iguales con eso reducción de el stock de repuestos que tenemos que tener hay otras dos dos conclusiones que no están aquí están en el PPT que son básicamente uno es un 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 algún artículo que salió en la revista del IETF de junio de Redker que que habla de SDN NFB y demás cosas si que es lo que tiene que hacer el IETF con todo esto o sea porque parece que es un mundo que sería únicamente de programadores o sea tendríamos un mundo de programadores no necesitaríamos más al Network Engineer o sea todos los que estamos acá nos quedamos sin trabajo ¿si? entonces ¿cuál es la posición del IETF frente a SDN y NFB lo que está haciendo el IETF son varios Working Groups que ahora no los recuerdo pero por ejemplo ya tiene un un protocolo que es el I2RS que si tuviera ahí las cosas yo me acordaría ¿si? ¿si? ¡ah! acá está todo mira hasta tengo a Neo ¿cómo se llama? acá está bien 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 esto Interface to Routing System le iban a poner muchas gracias muchas gracias Interface to Routing System I2RS le iban a poner IRS pero son las siglas del de la impositiva entonces le iban a poner IRS y no le iba a querer usar nadie entonces le pusieron I2RS para que no quede y luego tiene otro Working Group de Service Function Chaining o sea están atacando o sea el el IETF a pesar de este artículo y justamente de la mano de este artículo se interesa por el desarrollo de SDN y de Network Function Virtualization incluso hay otros grupos relacionados en el IRTF que es el grupo de Research del del IETF donde está el NSD Research Group y el SDN Research Group déjenme ver qué más tengo acá porque esto quería hablar acá está no Jakob Stein y Ivan Pepelniak que hablaron de lo que yo les decía que primero no es solamente descentralizar lo único que es SDN es descentralizar la capa de control hay una arquitectura hay con sus distintas capas aplicaciones control y datos estas dos personas hablan de lo mismo que una forma más apropiada de decir que se distribuye el plano de control sería que es un plano de management centralizado entonces ¿dónde queda el plano de control? el plano de control en realidad se redefiniría como un plano centralizado de management ese blog de Iván Pepelniak también es recomendable porque habla de todos de qué implicaría separar completamente el plano de control hasta aquí sería mi presentación no sé si tienen preguntas ahora vamos a ver una aplicación de SDN bastante interesante les quería preguntar y vamos a ver si Jaime lo puede hacer si prefieren que dé toda una demo o la presentación y demo o toda la presentación me imagino que la demo les interesa más que todo lo demás preguntas todo lo demás lo demás son las